¿Ya? Ya está grabando Aquí podemos ver a una señora trotando en falda Zapatos de taco Y zapatos de taco en la playa, aunque usted no lo crea, Made in Ecuador La señora cultura el amor por el deporte, señor y señoras Este es el minuto 40 de su recorrido Deja que se pierda en el horizonte Ya mismo viene, ya cuando venga va a ser muy chulo Vamos a hablar de eso Eso que ahí puedes hablar también De lo que estamos hablando